Anoche se ha reportado efectivos de seguridad en los alrededores de las instalaciones de este poder del Estado. Hoy ha amanecido en la misma circunstancia. Hubo una sesión histórica de manera paralela por parte de la oposición que se realizó ayer y esto habría provocado que se desplazara un efectivo de seguridad hasta las afueras del Congreso Nacional. O sea, no hay acceso al centro. No hay acceso, está cerrado. No hay acceso al centro. Y recuerde, Cecia, que estas medidas las están tomando porque el 28 de junio es precisamente hoy es 25, viernes 26, sábado 27 y domingo 28 sería el aniversario número 11 del golpe de Estado en Honduras. Y por lo general siempre el Partido Libre, su dirigencia, planifica algunas actividades en calle. Bueno, Harry Dixon escribió en su Twitter Militares protegen el Congreso Nacional ante temor que la nueva Junta Directiva tome control del edificio. ¿No entenderán que es una reunión virtual? No. Porque no están sesionando. Y el domingo hay toque de queda. Sí, pero lo que yo entiendo es que si ayer hubo una sesión... ¿Por intento para prevenir? No, porque quizás están dispuestos a correrse el riesgo y tomar instalaciones también físicas. Aunque haya sido la sesión virtual. Nadie ha salido a protestar en este paréntesis. Bueno, entonces están cerrados todos los accesos, fuerte presencia militar y policial en el centro de la capital de la República. Luego de la sesión virtual que hicieron grupos de diputados de la oposición en donde emitieron un decreto de que no entre en vigencia el nuevo Código Procesal Penal. La interrogante es, ¿entrará o no entrará en vigencia el Código Procesal Penal? Más adelante hablamos de ello. Pero está cerrado todo el centro. Si usted va al centro, ¿sabe a quién afecta esto? A los vendedores también que van al centro. A los que venden ahí en carretas, que también le saca carreras la alcaldía. Pero hay toque de queda. Hoy. Y recuerde que está prohibido. Hoy por dígito usted puede salir. Sí, pero solo a los supermercados, a las farmacias, gasolineras y bancos. Pero usted sabe que los que andan en carreta, yo me baso en la realidad. Los que andan en carreta vendiendo aguacates, frutas. Ellos en el centro siempre van. Mal día para ellos. Ayer les echaron carrera.